muy buen día a todos mis amigos y amigas como pueden ver ya llevo ahí mi comprita para una clientecita y ahora lo que sigue enseñarles mercancía a mis clientas favoritas para que llenen sus cajitas listas aquí vamos a que hay blusas medianas 9 dólares por estas tan hermosas esta es de 10 dólares espero la música no se escuchen mucho 10 dólares por esta también de 10 dólares creo que se lo miramos el otro día les digo que en veces ya está sueño con la mercancía aquí 12 dólares por esta tiene sus cadenitas muy sexy a w vean también qué bonita nada más el color como que no me convence mucho mucho que digamos esta es de buy design por 9 dólares aquí miren unas muy bonitas déjenlas aquí está miren es una guess de 15 dólaritos esta hermosa verdad y también están llegando estas de tommy que ya las habíamos mirado aquí antes en otros colores también 16 dólares por esa una sin manguita para esta calor horrible que está ahorita 11 dólares por ésta toda blanca en un tamaño grande están estas de hombre que están en el lugar equivocado pero son calvins de 17 dólares y aquí están estas de 11 dólares esto ya es tamaño extra grande ok en esta para alguien que se atreva 15 años 14 por ésta y no es polo todo lo que ocupas es amor esto ocupa yo cuando ando cansada o cuando traigo hambre que alguien me recuerde que todo lo que ocupa es amor con esta bonita es de 13 dólares de marcas para los que quise quise leer en español pero están en inglés vamos a hablar es por ésta vean en cintos vea unos un poquito diferentes este son mi hijo que el tamaño chico es así solamente 13 dólares es lo que están pidiendo por él no es reversible michael kors en mediano 20 dólares me parece que hay otro este es marco esto siempre terminamos tomando algo 20 dólares por éstos reversible ha sido un lado y así del otro marín que muy bonitos en 8 dólares recuerden mis amigas yo sé que el otro día me dijeron en un vídeo ese es tu trabajo recoger las cosas pero si nosotros lo tumbamos hay que levantarlo no nos cuesta nada es como si estuviéramos en nuestra casa hay que mantenerla limpia oh vean 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 l 20 dólares no reversible aquí hay mucha cangurera de la marca tiki en guay estas son de 17 dólares se le puede quitar el cinto serán de las que traen la ah no pensé que eran como éstas se acuerdan que éstas se las enseñe el otro día que se les quita el cinto y se hacen a muñequeras o cangureras 17 dólares por éstas ya llegó otra tanda de ellas tienen bolsitas esta mis amigas ya me la han pedido varias veces recuerden a todas mis clientes que me contactan que yo no hago ventas por pieza aún ahorita nada más lo que uso son cajas mis amigas se tiene que llenar una cajita ya más adelante creo que si vamos a hacerlo de por pieza pero ahorita no esta vean qué bonita 19 dólares y es marca crossy qué hermosa verdad el color vean aquí hay una náutica un cierre de 16 dólares se agarra de aquí o se hace crossbody estos días las se han dado trayendo por toda la tienda para que no se me enfaden un poquito de todo estimare muy floreadita por 20 dólares vean una puma en 17 dólares esta a lo mejor le gusta a mis clientas vean vean el costalito que miramos ayer en la otra tienda allá lo tenían en negro aquí lo tienen en todo blanco de la marca carl este es de 50 dólares este carlito tan bonito vean mochilita de la marca yes o para un picnic que echa todas sus cositas ahí esta es de 22 dólares y aquí tenemos otras vean esta es de 22 dólares también y esta es de 20 dólares estimaren en verde 22 dólares se me trabó como que no me quería salir el 22 jajaja esta GKNY en solamente 45 tiene cierre en el centro compartimento a este lado es como de lonita y vean aquí están las bolsas que les enseñé el otro día para cargar un arma aquí está esta también diferente ahí está en la parte de atrás pero esta es más grande esta es de 68 dólares mis amigas alguien en un comentario me dijo hay los americanos y sus armas mis amigas como les he dicho yo yo pasé por una experiencia muy fea de chiquita donde un hombre trató de entrar a la casa cuando yo estaba pequeñita con mis hermanas como de unos quiero decir de 10 a 11 años y saben la impotencia que se siente al no poderse defender de un hombre horrible mis amigas esta es de 16 dólares y es así yo no tengo nada en contra de las armas pienso que deberían de permitirlas y deberían de estar 100% permitidas pero eso sí revisar pues el pasado de una persona para darse cuenta si esa persona es lo suficiente madura para tener un arma eso sí sí creo que se debe de hacer pero mis amigas de que es necesario es necesario en veces especialmente nosotros como mujeres ya ven que hay veces que ni los sprays esos que carga uno hacen ya no paran a la gente todos tenemos diferente punto de vista así que hay que respetarnos unos a los otros ¿verdad? vamos a seguir mirando mercancía vean esta bellecita de Nenet Lepore por 22 dólares está chiquitita muy hermosa y mucha bolsita esta también está preciosa pero yo sé que no va a ser marca reconocida esta es de 17 dólares y es like a dream bueno sí sí es más o menos reconocida esta marca Tommy Hilfiger hermosura hermosura de 22 dólares y aquí tenemos dos que esta está un poquito diferente esta hermosa también en solamente 20 dolaritos ya nos salimos de las bolsas y ganamos a los zapatitos vean aquí hay unos hermosos de solamente 45 dólares y creo que estos son unos adidas también veo estos ¿se acuerdan? que llegaron en negro pues aquí los tenemos de 30 dólares DKNY en un azul están muy bonitos también estos también me llamaron la atención son marca Avila o Avila y son de solamente 20 dólares el color el color estos son mira que van a estar comodísimos son bear traps de solamente 22 dolaritos en estas bellezas 20 dólares por ellos son taconcitos y no se quieren quedar quietecitos se mueven mucho estos también marca Diva rebajados de 20 dólares a solamente 16 mis amigos me he ofertado no, no, no jejeje ¿qué son estos? creo que son tommies ¿qué son tommies? son como en botita 6 y medio muévete son de 45 dólares que diferentes ¿verdad? me gustaron tiene su tommy ahí en la parte de enfrente vean estas bellezas que las empecé a mirar por todas las tiendas 16 dólares solamente mis amigas me encanta el color y aquí están otros marcas Sam Edelman en tamaño 8 también bellos de 30 a solamente 21 dólares los chaps estos que les digo mis amigas se miran que están súper comodísimos y baratos unos 25 dólares por ellos que hermosura aquí están unos brillositos 18 dólares por ellos antiagullitos mis amigas para dar patadas bien rico jejeje no se que le andan empateando la B y estos de 19 dólares que son así tamaño 8 y a ver estos también se me hicieron bonitos que maddens wow vean nada más cuánto brillo que bellos como que les quiero sacar foto y mis amigas ya vamos para afuera ok ya voy rumbo a la línea pero quiero enseñarles lo que hay aquí 11 dólares por esta y nos vamos y claro voy a tener que adelantar el audio aquí por la música 13 dólares por esta Tommy vean estas hermosuras que están llegando así creo que ya les había enseñado unas más o menos como estas verdad 15 dólares por esta marca náutica y esta siempre me fascina 17 dólares por ella aquí hay una yes en gris de 19 dólares y pequeñitos de Tommy Hilfiger que son estas así de 13 dólares esta tiene espacio para sus tarjetas aquí en la parte de adentro pero no tiene cierre mis amigas es como para llavero otra belleza vean nada más 19 dólares por esta y Spin Madden muñequera de 13 dólares ahora nos vamos porque ocupamos ir a paquetería 13 dólares por esta y ya mis amigas ya se les acabó aquí vámonos porque si no voy a llegar tarde y no quiero estar en línea mucho rato que el eterno me los bendiga besitos a todas las veo hasta la próxima adiós y 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